Es posible que las autoridades locales tengan que alocar a los inmigrantes en los mismos hoteles que el gobierno ha anunciado que ya no utilizará, advirtieron los concejales. El gobierno planea poner fin a los contratos con 50 hoteles que albergan a solicitantes de asilo antes de fin de este año. Las cifras oficiales muestran que alquilar estos hoteles les cuesta al contribuyente 8 millones de libras esterlinas al día. En declaraciones a la BBC, la Asociación de Gobiernos Locales dijo que este costo puede pasar a los ayuntamientos que deben albergar a los refugiados necesitados. Se dijo que los ayuntamientos estaban obligados legalmente a encontrar un lugar donde alocar el gran número de refugiados que se consideraban sin hogar después de abandonar el alocamiento en un hotel cuando se procesaba su solicitud de asilo. Se cuestionó dónde se suponía que los gobiernos locales albergarían a los refugiados una vez se convirtieran en responsabilidad de los ayuntamientos. Por su parte, el ministro de Inmigración, Robert Jane Ritz, dijo que el gobierno estaba defendiendo formas de alocamiento más baratas y apropiadas, en lugar de ser alocados en hoteles a veces lucosos. Los solicitantes de asilo serán alocados en instalaciones militares y barcazas en desuso. Las fuertes lluvias han dejado las carreteras intransitables y los trenes imposibilitados de circular en partes de Hampshire y la isla de Guay. La advertencia ámbar emitida por la Oficina Meteorológica entró en vigor poco después de las 6 de la mañana y estuvo vigente hasta las 10. Cubría áreas alrededor de Southampton, Portmont y la isla de Guay. Los automovilistas quedaron varados en algunas de las zonas más graves afectadas mientras llovía intensamente durante la hora pico de la mañana. También se advirtió a la población sobre posibles perturbaciones en el transporte público. El ferrocarril Island Lane se inundó entre Rye Pierhead y Chanclin, con todas las líneas bloqueadas y los trenes incapaces de circular. Un portavoz de la Agencia del Medio Ambiente dijo, Es probable que los niveles de los ríos se mantengan elevados durante los próximos días, además de que el tiempo seguirá siendo inestable, por lo que pedimos a la gente que siga controlando su riesgo de inundaciones. También instaron a los automovilistas a no conducir a través de aguas inundadas, que pueden mover vehículos en niveles de solo 30 centímetros. El mercado laboral perdió un poco más de su calor inflacionario en los tres meses hasta agosto, según mostraron el martes datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, lo que podría ayudar al Banco de Inglaterra a mantener las tasas de interés en espera a la próxima semana. Si bien la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,2% según un nuevo cálculo, que tiene en cuenta la disminución de la respuesta en los hogares, el número de personas empleadas cayó en 82.000 y los desempleados aumentaron en 74.000. El Banco de Inglaterra está siguiendo de cerca el mercado laboral, mientras considera si necesita reanudar el aumento de las tasas de interés, esto después de haberlas mantenido en suspenso en septiembre, después de 14 aumentos consecutivos. Una mujer nacida en Gran Bretaña que fue a Siria cuando era colegiala para unirse al Estado Islámico, presentó el martes su último llamamiento contra la eliminación de su ciudadanía británica, argumentando que Gran Bretaña no consideró adecuadamente si era víctima de tráfico. El gobierno británico le quitó la ciudadanía a Shamina Vigan por motivo de seguridad nacional en 2019, poco después de que la encontraran en un campo de detención en Siria. Vigan impugnó la decisión por primera vez ante la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración, un tribunal especializado que escucha apelaciones contra decisiones de retirar la ciudadanía por motivo de seguridad nacional en 2019. Desde entonces, su caso viajó hasta la Corte Suprema del Reino Unido y regresó mientras que Vigan permanece en un campo de detención en el noroeste de Siria. Al menos 10 ciudadanos británicos han muerto en el conflicto entre Israel y Hamas y otros seis siguen desaparecidos. Así lo dijo el martes la ministra de finanzas británicas Victoria Atkins a diferentes medios locales. En una entrevista, Atkins dijo que el gobierno creía que seis británicos estaban como cautivos. Hamas dijo el lunes que había liberado a dos mujeres israelíes que se encontraban entre los más de 200 rehenes tomados durante su ataque del 7 de octubre en el sur de Israel.